Antes de entrar en Jerusalén, Jesús le dijo a sus discípulos es preciso que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén, muera y al tercer día resucite. La profecía de Cristo se cumplió y se convirtió en un hecho histórico de enorme relevancia y un misterio de fe para los cristianos. Hoy vamos a profundizar sobre ello con el historiador Fernando Paz. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches, don Javier, ¿qué tal? En términos históricos, ¿cómo se puede mostrar que Jesús de Nazaret resucitó? Bueno, sí, es una pregunta muy fácil. En términos históricos es muy complicado si es que se puede. Yo diría que hay indicios para entendernos. Son, desde luego, pruebas en el sentido de demostraciones empíricas o grabaciones no hay. Palpables. Porque una cosa es mostrar y otra cosa es demostrar. Y cuando a veces alguien habla de demostrar algo, pues lo que se le pide realmente es que lo muestre. Y son cosas muy diferentes. Yo creo que hay dos indicios fuertes en favor de la resurrección. Dos indicios de tipo histórico. Por un lado tenemos la fiabilidad de los textos evangélicos, que es mucho mayor de lo que normalmente se suele creer. Y en la medida en la que se puede comprobar, los textos evangélicos son verdaderamente fieles a la historia. En algunos extremos incluso de forma sorprendente. Y luego, en segundo lugar, hay una cuestión altamente indiciaria. Los textos evangélicos están escritos, yo diría que por primera vez en la historia, no sé si única, pero por primera vez en la historia, por unos autores que se dejan muy mal a sí mismos, que son bastante vastos, bastante brutos, poco comprensivos, no excesivamente inteligentes, cobardes como pocos, que cuando las cosas vienen mal dadas se echan atrás, abjuran de aquel al que siguen, traicionan en algunos casos. En fin, no parecen las personas más recomendables, en principio, tal y como ellos se retratan. Sin embargo, toda esa cobardía que alcanza su culminación tras la muerte del maestro, del que no esperan que vuelva del más allá, digo que toda esa cobardía, de repente, de pronto, sucede algo que vuelve a esa gente intrépida, audaz, valiente. La explicación evangélica es desde el punto de vista racional, digo, comprensiva, incomprensible. Es decir, es una explicación que nos lleva a considerar que sucedió algo y que ese algo es lo que se nos relata. Sencillamente que vieron a Jesús, y claro, no pudieron por menos, no ya que conmoverse, sino que quedarse extasiados en la contemplación de un Jesús resucitado que aparecía de una manera probablemente diferente con el cuerpo glorioso al cuerpo material, y aquello les llevó a salir a la calle y a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, pero tuvo que ser algo que transformara a esos cobardes y, en fin, los transformara en seguidores muy audaces de la doctrina de Cristo. Fernando, ¿dónde es enterrado Jesús tras morir en la cruz? ¿Y quién es el que ordena el lugar en el que debía ser enterrado? Bueno, hay un apresuramiento porque Jesús es ejecutado en viernes cuando ya está poniéndose la luz y hay que enterrarlo antes de que empiece a contar el sabate, que es un día en el que los judíos no pueden hacer absolutamente ninguna labor de carácter físico. Así que tienen que llevarlo rápidamente a un sepulcro, donde ya está la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, a un sepulcro en el cual está excavado en la roca, hay una piedra que lo tapa, y que es de un rico judío, José de Alimatea, que posee aquel terreno, no solamente la tumba, sino el jardín entero, al parecer, y es una persona con posibles, muy probablemente, claro, un seguidor de Jesús dentro de la aristocracia judía de la época. Fernando, ¿quiénes encontraron el sepulcro vacío? Porque en las Escrituras aparece que estaba vigilado, o sea, que cuando Jesús muere, estaba a su tumba, fue custodiada en todo momento. ¿Quién se lo encuentra vacío? Bueno, siempre hemos dado por hecho, en primer lugar, que lo custodiaban soldados romanos. Últimamente hay dudas, y pudiera haber sido también una guardia judía, por lo menos la del domingo por la mañana, por decir así. Pero en cualquier caso, lo custodiaba una guardia, eso sí que se sabe, según el relato, Poncio Pilato dio la orden, ahí tenéis una guardia, les dice, porque los judíos, los enviados por el Sanedrín, temen que se cumpla la profecía, ya se estaban cumpliendo en muchas de sus partes, temen que se cumpla la profecía de que, en fin, se diga que resucite el cuerpo del maestro, y en realidad lo hayan robado. Entonces, para evitar ese robo, pues se pone la guardia. Acuden allí, a primera hora de la mañana, del sábado al domingo, ya domingo, las mujeres seguidoras de Jesús y se encuentran con que la piedra está movida y con que allí no hay nada. Van corriendo a contárselo a aquellos discípulos, como decíamos, que están escondidos. Y lo primero que ellas creen es que el cuerpo lo han robado, ¿no? Que se lo ha llevado alguien o que lo han robado. Están alarmadas por ese hecho. Van a contarlo y no les creen porque el valor de la palabra de una mujer entonces, en la sociedad judía, era inferior al valor de la palabra del hombre, se venía a decir que valían la mitad y además estaban consideradas como un poco, como seres, como niños, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pueden ser fantasías de mujer, cómo va a haber desaparecido, etcétera. Y luego tenemos la incógnita del Jesús resucitado, a quien se aparece primero, a las mujeres, a los viajeros de Emmaus, antes que a los demás, ciertamente, pero mientras tanto está yendo para allá San Pedro y San Juan, el discípulo amado, y San Pedro, van a ver el sepulcro y allí no hay nada. Allí se encuentran con el lienzo. Sí hay algo, mejor dicho, nada menos que el lienzo, los lienzos, que han envuelto a Jesús. Algo pasa allí dentro que cuando lo ven, tanto San Pedro como San Juan, lo vieron y creyeron. Creyeron, obviamente se refiere a que creyeron en la resurrección. Por tanto, digamos que el orden de los acontecimientos sería ese. Los primeros a quienes se presenta Jesús es a las mujeres. Hay discrepancias en los relatos y en las creencias acerca de si fue María Magdalena o si fueron más mujeres, pero en todo caso fueron las mujeres y entre ellas o estaba sola o estaba con más mujeres María Magdalena. Fernando, el testigo de Jesucristo, el principal, es San Pedro. San Pedro que traiciona a Jesús tres veces y luego durante la resurrección tiene un papel destacado. Bueno, San Pedro, claro, está con el resto de los apóstoles. No olvidemos que es a quien Jesús le ha dicho que edificará su iglesia sobre él y ese mandato se lo ratifica después de la resurrección. Cuando le pregunta si le ama en tres ocasiones y le dice San Pedro tú sabes que te amo y le dice apacienta mis ovejas. Es el mandato que le da San Pedro. San Pedro, por supuesto, en lo sucesivo además desempeñará un papel fundamental en la primera comunidad cristiana, tendrá sus más y sus menos, en ocasiones con el propio San Pablo. en fin, es un hombre que está destinado a la predicación, irá a Roma donde morirá como sabemos crucificado. Es sin duda ninguna un exponente muy fiel digamos de lo que eran los apóstoles. Un hombre seguramente de no excesivas entendederas, un hombre bravío de corazón muy noble que sin embargo como bien has recordado es plenamente humano y sufre el temor de ser acusado como discípulo de Jesús pero que luego da la vida por él. Por tanto, bueno, la trayectoria de San Pedro no exenta de caídas es la trayectoria de un santo. Fernando, hasta Pentecostés Jesús se aparece, sabemos que se aparece en varias ocasiones a sus discípulos pero ¿a quién se le aparece por primera vez? ¿Esto está claro en los evangelios? Bueno, en cuanto a los discípulos sabemos que entra en Jerusalén que están reunidos muertos de miedo y que va a visitarlos y en fin, se quedan impresionados de que allí aparezca sin que se hayan abierto las puertas pues se puede uno bueno, iba a decir se puede uno imaginar no, realmente no se lo puede uno imaginar pero en fin, lo que pudieron pensar aquellos hombres que tienen dudas acerca de lo que están viendo porque Jesús ha muerto y por tanto tienen dudas de lo que están viendo probablemente porque él se presenta de una forma que no sea exactamente igual de reconocible que en su vida anterior que antes de la crucifixión habrá quien no lo crea como sabemos quien necesite meter las manos en las llagas es el caso de santo Tomás y son los primeros a quienes se aparece bueno, san Pablo no obstante hablará posteriormente de que se le apareció a él en último lugar pero que después de la resurrección Jesús se apareció me parece que dice que unos 500 hermanos o sea que en fin, no hizo un secreto tampoco de su resurrección se apareció eso sí a quien él estimó que se tenía que aparecer por razones de fe las autoridades romanas y me acuerdo por supuesto de Poncio Pilatos ellos sabían que Jesús había aparecido o solamente era por el boca a boca de los discípulos que van diciendo que Jesús ha resucitado a los romanos les traía sin cuidado aquello era una querella entre judíos no entendían lo que estaba pasando en primer lugar y en segundo lugar tampoco entendían que lo que predicaba Jesús o lo que predicaban los cristianos fuera lesivo para sus intereses porque ciertamente no lo era precisamente los judíos lo que querían era poner de relieve ese carácter vamos a decir pseudo terrorista de los cristianos y de Jesús para poder acusarles ante los romanos pero a los romanos eso no les preocupaba gran cosa o no les preocupaba verdaderamente nada les preocupaba más a las autoridades judías que veían en la predicación de Jesús un peligro un peligro para lo que había venido siendo su fe tradicional porque era una fe que entre otras cosas había quedado muy anquilosada y Jesús una de las cosas que subrayaba era precisamente eso y probablemente otra razón porque los cristianos entienden prácticamente desde los primeros momentos que la predicación de la palabra de Dios es para todos los hombres no es sólo para los judíos aunque la salvación venga de los judíos e indudablemente quien profesa una fe que está muy focalizada en su propio pueblo pues le tiene que chirriar aquello es decir no encaja no termina de encajar con aquello que ellos esperan ser el pueblo de la salvación ser el pueblo elegido de Dios Cristo lo que está diciendo es que todos los hombres toda la humanidad en realidad es el pueblo elegido de Dios antes de entrar en Jerusalén Jesús se reúne con sus discípulos y les dice textualmente es preciso que el hijo del hombre suba a Jerusalén muera y al tercer día resucite esta palabra en ninguno de los discípulos se las toma en serio bueno como ya hemos dicho en alguna ocasión los discípulos no destacan por ser en fin muy grandes intelectuales el propio Jesús en algún caso hace referencia a eso ellos asistían al mensaje de Jesús y como digo su adhesión era una adhesión con el alma con el corazón mucho más que con la cabeza Jesús hablaba muchas veces en parábolas y a ellos les costaba entenderlas Jesús hacía alusiones al templo a la destrucción del templo cuando en realidad se estaba refiriendo a su propio cuerpo cuando dice destruir este templo y yo lo levantaré en tres días por ejemplo desde el punto de vista digamos de la comprensión intelectual sin duda ninguna para ellos debía ser difícil entender lo que decía Jesús en muchos casos así que bueno esa dificultad tenían Fernando brevemente ¿cuál es el significado de la resurrección de Jesús? ¿por qué se dice que ya ha vencido? Bueno la resurrección de Jesús es el hecho capital esencial en torno al cual pivota todo el cristianismo sin eso el cristianismo sencillamente no tiene sentido podría ser una aventura más o menos interesante que en cualquier caso lo es pero no tendría sentido propiamente la fe propio San Pablo lo dice y en fin todo el cristianismo gira a eso sin la resurrección de Cristo nuestra fe es vana por lo tanto es esencial central en el cristianismo Fernando Paz historiador muchísimas gracias por estar aquí hablando de la resurrección de Cristo y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en estos enigmas de la semana santa y este muy especial sobre la resurrección hasta pronto y este muy especial